Dos personas resultaron lesionadas y ya están siendo atendidos por paramédicos y pues bueno, también tendrán que valorar si hay traslado a un hospital o si son atendidos en el lugar. Los peritos se encomiendan, será absolutamente hacer el deslinde de responsabilidades, pero como quedaron los vehículos muy dañados, pues tendrán que ser trasladados con una grúa, un corralón.